La Vicaría de Jóvenes de la Arquidiócesis de Buenos Aires precisamente organiza y va a desarrollar lo que va a ser esta Vigilia de Pentecostés. ¿Quiénes participan? ¿Qué realizan en la Vigilia de Pentecostés? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? Bueno, todas esas preguntas las vamos a encontrar este sábado muy fresco aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos dijeron que los jóvenes van a aportar el calor y el color a esta Vigilia. Y hoy también nosotros nos vamos con el corazón encendido. Porque aunque tengamos miedos, aunque tengamos tristezas, como cantamos fuerte recién, no tenemos miedo. Sabemos que Jesús está con nosotros y sabemos que el Señor enciende nuestra vida y nos enciende en la alegría regalándonos el Espíritu Santo. Disfrutamos una experiencia de iglesia joven de toda la Arquidiócesis de Buenos Aires. Jóvenes de todas las comunidades, colegios, movimientos, que se han ido acercando para compartir juntos el pedido, la invitación de llamar al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que venga a renovar nuestra iglesia, como nos invita el arzobispo, provocar la revolución de la alegría. Así que insistentemente estamos todos pidiendo al Espíritu Santo y que la experiencia del Espíritu Santo toque nuestro corazón, llegue a nuestras comunidades y nos impulsa la misión. Por eso hay un recorrido propuesto para cada uno de ellos. Alegría. Alegría plenificante, una alegría súper grande de ver que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y que no es nada más en esta Vigilia, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y eso es lo que me llevo a esta Vigilia, que no es aquí nada más, sino que el Espíritu Santo siempre habita en nuestros corazones. Me llevo un montón de cosas. Yo vine con muchas dudas. Personalmente no hice muchas actividades arquidiocesanas y la verdad que me sorprendió para bien. Todo el recorrido de Maús, yo la verdad que lo conozco, pero nunca lo vivencí así. Así que estoy muy agradecida de haber experimentado esto. Pentecostés es la fiesta que en la Iglesia celebramos 50 días después de la Pascua, donde volvemos a hacer experiencia de lo que vivieron los apóstoles con María. En el ceráculo, en este lugar preparado y puesto, el Señor se manifiesta con su Espíritu Santo. Ellos reciben la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús hasta los confines del mundo. Y esta experiencia se transmite en dones y en carismas que fecundan a la Iglesia. Lo han tenido los santos, lo tenemos todos desde el bautismo y hacemos experiencia de ese amor que Dios nos tiene de diversas maneras. Pentecostés fue un terremoto, como dice nuestro arzobispo en la Carta Pastoral, fue una revolución. Nosotros la palabra revolución muchas veces la tenemos relacionada con la revolución armada, con la guerra y demás, pero esta es una revolución de alegría. Esto es un terremoto que hace el Espíritu Santo, sigue haciéndolo hoy como aquel día de Pentecostés con los apóstoles y la Virgen. Y todo el mundo se estremeció, todo el mundo se conmovió, por eso también aquí hay ruido, hay lío, como decía nuestro querido Papa Francisco, y hay movimiento del Espíritu. Me llevo a una iglesia con mucha esperanza, me llevo a una iglesia que está viva, está más viva que nunca, una iglesia que tiene muchísimos jóvenes y que a mí me da la esperanza, la esperanza de decir hay futuro en la iglesia y me da mucha alegría ver a tantos jóvenes con el mismo corazón inquieto, con el mismo corazón de querer seguir a Jesús y eso a mí me llena el corazón de una manera impresionante. Me llevo a un encuentro muy hermoso con el Espíritu Santo para vivir este Pentecostés 2024, muchísimo más contenta. Nos llevamos la invitación de ser testigos de Jesús resucitado, de que nuestro corazón permanezca ardiendo y que ayudemos a otros a que pueda arder su corazón en un arco de tanto frío. A veces el frío no es solo el clima, sino que el frío tiene mucho que ver con tantos corazones que han perdido ese calor. Y porque estamos en un tiempo de misión, porque el Pentecostés debe ser permanente en la iglesia, continuamente tenemos que pedir del Espíritu Santo, es que nos unimos con toda la iglesia y los invito a cada uno desde su lugar a que lo llame. Ven Espíritu Santo, que renueve nuestros corazones, que renueve la iglesia, que provoque la revolución de la alegría. De eso se trata ser testigo de Jesús, de compartir la luz del Espíritu y la alegría con aquellos que la están pasando mal. No se apaguen muchachos, no se apaguen nunca. A veces en las confirmaciones yo digo que así como en la cancha de fútbol hay jugadores que son pecho frío, a veces los que somos pecho frío somos los cristianos, no seamos cristianos pecho frío. El Espíritu Santo nos encendió, compartamos la luz de la alegría que hoy nos estamos llevando.